en un día especial con nosotros. De nuevo, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana para la presentación final del Laboratorio de Innovación de Datos de los ODS. En este escenario hablaremos y presentaremos los resultados para el indicador 12.4.2 Desechos peligrosos generados per cápita y proporción de desechos peligrosos tratados desglosados por tipo de tratamiento del ODS-12 sobre producción y consumo responsable. No es un secreto para nadie que el medio ambiente y promoción del desarrollo sostenible han sido desde el primer día temas como institución de información estadística hemos dado especial seguimiento al ser determinantes para el presente y futuro de la República Dominicana. Señoras y señores, como ente rector del Sistema Estadístico Nacional, ONE tiene un rol importantísimo para que el país cuente con datos oportunos y de calidad. En este sentido, contar datos que permitan tomar decisiones sobre desechos peligrosos forma parte de nuestro interés por el alto impacto negativo que representa el manejo inadecuado que estos representan para la sostenibilidad del medio ambiente. El resultado que presentamos hoy con mucha satisfacción y alegría es fruto de un esfuerzo multisectorial donde a través de la coordinación y representantes del sector privado, la academia, sociedad civil organizada y gobierno aunaron esfuerzos los cuales permitieron obtener estos resultados que se convierten de lanza para que este ejercicio sea replicado en otros indicadores y objetivos de desarrollo sostenible. Entre los productos obtenidos, cabe resaltar la metodología o metadata para el cálculo del indicador y la generación de la base de datos, la cual se convertirá en la línea base del indicador seleccionado para este ejercicio. Permitirá al indicador 12.4.2 pasar de nivel 3 al nivel 1, sujeto a la próxima evaluación de factibilidad, lo que se traduce en una medición precisa y exhaustiva de estos, de una medición precisa y exhaustiva de dicho indicador. En adición con esta iniciativa consensuada y de rigor científico, traerá a los tomadores de decisiones por información de primera línea e inédita para evaluar posibles acciones de reutilización.